muchachos y muchachas tenemos esta gmc sierra 2009 que no prende mira no hace nada ahorita estoy checando códigos a ver que me encuentro pero esta ya tenía estos problemas intermitentes y siempre que la iba a checar yo ya aprendía bien y en esta ocasión de plano ya no prende así que está interesante este caso muy bien creo que ya le cargaron la pila pensando que era la pila pero no yo ya había venido una vez muchachos por esto precisamente venía aquí a checarla y no esa vez en cuanto llegué pum prendió y en esta ocasión ahora sí ya no quieren así que ahorita vamos a ver qué se puede hacer muy bien si es que se va a poder hacer algo por lo que vi ahorita aquí no me salieron códigos en la computadora así que está va a estar buena esta es mira no hay nada no hay nada que nos pueda ayudar aquí qué haremos el death deterrent dice normal a ver nos meteremos ahí data stream no sé estoy 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 figurando no sé muchachos déjenme ver si a ver qué encuentro vale vino no sé si es cosa de la llave o no a ver esto no sé lo voy a investigar eso déjenme ver para no que no se haga largo el vídeo yo primero voy a empezar a investigar aquí que tengo que buscar dónde me tengo que meter y ya les diría muy bien porque si no a este proceso es el que se hace bien largo tengo que checar por ejemplo si la computadora le está mandando dar marcha a la al estadio o no se queda como aquí eléctrico eléctrico déjenme checar todo esto y ahorita les aviso si me encuentro algo muy bien a ver me estoy metiendo a checar datos aquí en la computadora muy bien y luego estoy viendo este que dice crank request si no dice no y no sé qué dice que ninguno esto inicio si un signo no está ahorita en cero estar el relay command dice off muy bien porque obviamente no le estoy dando marcha esto es lo que no me acuerdo muchachos si aquí tiene que decir yes o no se acuerdan en los vídeos que he hecho de ford cuando dice master key present que dice present o no present algo así aquí me dice que no pero miren lo voy a dar marcha y yo quiero la llave ahí le estoy dando ahí me dice on aquí y arriba dice yes y el voltaje cambia a 12 lo quito se dan cuenta o sea con esto lo que estoy viendo que el switch si estaban trabajando porque tengo 12 voltios muy bien y luego la computadora le está mandando señal al estar el relay a que a que se acrime miren ahí dice on muy bien ahora si ya dice on debería entonces salir de ese relay corriente hacia la starter y no lo estará haciendo ves déjenme ver o a ver si todo esto ahora sí solamente sea problema del starter que no sirva la marcha y que si le esté llegando señal a la marcha pero no prenda porque no sirve pues no sé sería como qué no sé si me explico estaría muy loco eso que nada más fuera a la señal o sea que si llegue la señal a la marcha pero la troca no prenda porque sea la marcha solamente pero bueno déjenme ver tal vez lo que puedo hacer ahorita es conectarme allá en la marcha y ver si está llegando la señal cuando yo hago esto sería lo que sigue aquí muchachos porque pues no se me ocurre otra cosa déjenme ver lo que ok miren este es el cable que le manda la señal a los padres a la marcha miren ahí está ok ahí lo tengo conectado y pues va para allá muy bien así que vamos para allá a checar a ver que nos encontramos muy bien aquí lo tengo conectado miren al positivo allá me agarré del positivo así que le voy a dar marcha a poco solamente es marcha muchachos mira le estoy dando ahí llega la corriente a la marcha entonces no no se está activando la marcha que la canción déjenme déjenme checar a ver qué podemos hacer aquí muy bien porque si necesito es más déjenme la vuelvo a conectar miren la vamos a volver a conectar y sin la ayuda de nadie le vamos a dar unos golpes a esa marcha muy bien muy bien tengo un vídeo de una explorer muy bien que no prendía y le di unos cocos unos cocotazos unos golpecillos y empezó a y ya dio marcha así que ahorita a ver déjenme ver si puedo conectar este cable está bien incómodo a ver bueno no tanto da pero pero ya que ustedes viendo me ponen nervioso uy uy donde está mi mano acá está mi mano y donde se conecta ya no veo ay no ve yo no ve yo acá creo que es por acá a ver a ver a ver miren muchachos así es al puro tanteo mira yo me acuerdo que por acá arriba la quité mira dónde estás estás panín a ver dónde estás panín acá estás mira ya ven ni siquiera se vea muchachos miren acá está mi dedo aquí es donde lo estoy tratando de de conectar déjenme lo conecto porque no puedo así filmando y haciendo a ver vamos a ver ya lo volví a conectar ahhh no se vale no se vale no 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 a ver otra vez y guau guau esto es lo que no me agrada nada la vez pasada él también dijo que no quiere aprender y vino y le movió aquí y prendió así que se me hace que tenemos falso contacto en ese conector en ese conector de la estar que ya nos dimos cuenta en el escándalo que si mandaba señal para acá entonces quiere decir que algo está mal con ese conector de repente no no hace bien contacto déjeme ver qué hago aquí porque otra vez empezó a prender muy bien muchachos se va a tomar la decisión de cambiar la marcha ya sea por falso contacto allá adentro en la parte de ésta donde le llega la señal o este tornillo mira se aprecia o no tiene un movimiento entonces no sé si sea falso contacto aquí y que cuando anda uno moviéndole aquí para desconectar y eso te apoyas en este cable y haces que éste haga contacto y ya por eso prenda o el problema sea aquí adentro muy bien con esta terminal porque porque el conector está bien muchachos el conector está bien cerrado no es como que esté haciendo falso contacto con el conector tiene que ser ya sea este oeste muy bien así que mira está bien como dijo actualmente son peras o son manzanas por lo mejor los hacemos piñas que les parece la idea si no no lo veo quemado ya ni nada pero como les digo existe la posibilidad también que ese allá adentro tenga falso contacto si muchachos todo existe toda la posibilidad existe muy bien así que mejor conseguimos otra marcha perfecto muy bien miren ya tenemos aquí la marcha nueva y resulta que este tornillo no se mueve nada miren si yo trato de moverlo no se mueve aquel si se movía no mas con poquito aquí entonces pudo haber sido el falso contacto aquí tal vez muy bien o como les digo allá adentro así que vamos a instalar esta y vamos a calarla varias veces no mas para estar seguros que aquí va a parar todo este relajo perfecto muy bien muchachos ahí esta puesta la nueva starter muy bien y pues vamos a ver que chon miren ahorita ahorita vemos ok vamos a ver si es cierto o no es cierto o no es cierto ok ahí prendió la primera bueno la historia detrás de esta les digo que yo hace tiempo había venido igual no me fallo a mi cuando llegue o sea no me quiso fallar y antes de eso también me la habían llevado y no no mal no fallo así como esta ocasión que le daba si le daba sin nada así que no me dio tiempo de checar absolutamente nada muchachos y como no puedo checar nada pues que le digo en ese momento si llegaba corriente a la marcha estaba aprendiendo que le hacía no había nada que hacer muy bien le di unas instrucciones le dije mira cuando no te quiera aprender puedes checar esto checar lo otro a esa vez me acuerdo que le dije de checar si el relay ese de la starter se activaba si se diera click al tiempo de que le estuviera dando marcha no sé si hicieron eso la verdad o no pero al menos como les diré con este vídeo se dieron cuenta los lo que usé en el escáner muchachos para darme cuenta que el problema no lo tenía al menos en el switch de encendido que no saliera señal y que la computadora también no mandara la señal a la marcha muy bien y como les mostré claramente decía que estaba en estar y claramente decía que estaba comandando el relay de la marcha entonces ya cuando yo vi eso dije si yo lo está comandando entonces tiene que salir la señal a la marcha muy bien y si no entonces es el relay cosa que no creo porque porque la vez pasada que yo vine hace que más de un mes de eso la vez pasada que viene yo le cambié el relay de posición le dije mira por si acaso es el relay vamos a cambiarlo de posición con otro entonces lo siguió haciendo que decir que el relay no era y fíjense cuánto pasó de eso como un mes es que era muy intermitente esto muy bien entonces el relay no podía ser pero ya cuando yo veo que si me está activando el relay entonces digo ok estará llegando a la marcha nos damos cuenta que si llega a la marcha verdad se iluminaba el power pro cuando estaba dando entonces ya el tiempo de conectarlo prende eso que te da entender tienes falso contacto ahí muy bien y ahora analizando más creo yo más bien que si es el tornillo del solenoide que hacía falso contacto muy bien se fijaron como estaba flojo y en este otro no está bien bien fijo entonces pinta más por ahí que cuando uno mete la mano y sacas el conector o le andas moviendo la troca prende pues si hace ya contacto la cosa esa el tornillo y prende muy bien porque desde la primera vez me dijo hoy es que no prende y luego ya me metí abajo de la marcha de nuevo moviendo algo ahí y prendió eso fue la primera vez que me enteré de esta troca muy bien él fue lo que me comentó el que él está desde la troca del amigo jaime peña el vecino de las minas muy bien y desde esa vez me dijo mira es que no quería aprender para mí ni nomás me metí abajo y le movía y a la marcha unos cables y prendió que te da eso falso contacto si la cosa que después a mí en ningún momento me lo hizo entonces no podía asegurarle nada ven ya con esto que viene el escáner y todo eso y que si llega a señalar tiene que hacer la marcha muy bien así que pues ya no más era mostrarles estos muchachos tal vez a alguien le sea de ayuda a los datos que mostraron al escáner para que cuando ellos tengan una situación así tal vez no les llegue la señal en el en la marcha pero ya pueden ver en el escáner hay señal de que estás dando marcha no bueno entonces ahí ya tienes otro problema y búscale por otro lado muy bien no le está llegando marcha al señal al restar el relay pues ya sería cuestión de investigar a ver qué está pasando pero bueno algo como les digo de algo pensé yo la verdad que le iba a dar unos coscorrones a la marcha despiértate pero pues no no fue de eso al tiempo de conectar y aprendió falso contacto muy bien así que ya espero que haya sido de ayuda para cada uno de nosotros muchachos me incluyo muy bien este que no se me olvide esta experiencia para más adelante si me pasa algo parecido ya sé por dónde va el asunto perfecto esta vez me tocó que me acompañara la baby mira ahora andamos en la baby no estoy acostumbrado a andar en la baby siempre andando en el carrito pero esta vez se vino conmigo el carrito está encerrado en la casa porque no puedo salir tengo algo ahí que me está estorbando para salir pero perfecto nice y beautiful muchas gracias por acompañarme en cada una de mis pan y aventuras muchachos y muchachas en este momento su amigo el pan y se despide y le dice bueno voy